La guerra clon empezado ya Pero este es solo hasta junio Y como digo no contiene mucha cosa Pero esto no quiere decir, esto es una planificación Esto no creo que sea el contenido final que vayan a llegar Lo más seguro es que alguna skin o cualquier otra cosa No sabemos si algún nuevo mapa Pero esto es lo que llega en esta hoja de ruta Por lo menos lo confirmado Y es que en abril, en este mismo mes de abril El día 24 de abril Pues tendríamos lo siguiente Estáis viendo aquí, el 24 de abril Tendríamos Supremacia Capital Ubicación adicional Se añade una nueva ubicación planetaria De la época de las guerras clon En Star Wars Battlefront 2 En el modo Supremacia Capital Así que tendríamos un nuevo mapa No sabemos cuál es Pero yo tengo una teoría que diré Ahora después de decirlo todo Así que vamos a seguir Luego tendríamos por aquí Estáis viendo en mayo Esto es una de las cosas Uno de los cambios que va a ver a Battlefront 2 bastante importante Héroes y villanos Nueva mecánica de juego La mecánica de juego del modo héroes y villanos Ha cambiado Incluido la eliminación del sistema de objetivos Esto es una de las cosas que yo ya dije en uno de mis vídeos Y esto está muy bien Porque el sistema de objetivos a mí no me gustaba Básicamente porque ya lo dije en mi vídeo O sea, cuando tú eres el objetivo De repente cuando estás en mitad de la partida Tus aliados están muy lejos Y tú eres el objetivo Y tienes a cuatro villanos Al momento en que te toca ser el objetivo Y te matan Me parece un modo muy frustrante Y creo que esto No sabemos qué mecánica van a hacer Pero espero que sea bastante buena Pero el que hay ahora mismo A mí no me termina de convencer Pero bueno Está bastante entretenido Pero no me termina Luego tendríamos por aquí Vamos a salir Y aquí es a donde vamos Mayo También tendríamos otra ubicación adicional Se añade una ubicación planetaria Otro mapa de guerras clon Para supremacia capital Seguimos Y esto es lo que tendremos también en junio Y es más de lo mismo Ubicación adicional Se añade un nuevo planeta Al modo supremacia capital Y ahora es donde voy a deciros Mi teoría Y es que Lo más seguro Es que no sean mapas nuevos Eso ya os lo digo Creo que van a ser Los que faltan Kha'Zix Nabu Y camino Creo que van a ser Esos Los planetas que se unirán A el mapa Bueno A los mapas De el modo supremacia capital Y como digo Esto es Por así decirlo La planificación Evidentemente Luego habrá Pues por así decirlo Una actualización Del roadmap Y seguramente Incluyan skins Incluyan Cualquier otra cosa No sé Alguna arma Que ya se estaba rumorando Que sería la de las guerras De los clon comando No sé Habrá que ver Habrá que ver Cómo Y en qué acaba Todo esto Y también hay que decir Que al parecer Se está acrecentando Este rumor De que podríamos tener A Dark Mowl Y a Yoda Bloqueando Porque en Twitter Pues están Poniendo gifs De Dark Mowl En la amenaza fantasma Cuando bloqueaba Con la espada Y luego Sacando otro gif De Yoda Bloqueando también Con la espada Cuando luchaba Contra el emperador Así que Podríamos tener A Dark Mowl Como estáis viendo Aquí Esto es un mod Que lo ha hecho alguien No sabemos Si esto Acabará siendo Igual Evidentemente No creo Pero Todo apunta Que se está acercando El momento De que Dark Mowl Y Yoda Bloqueen Y creo que esto Está muy bien Creo que la habilidad De Yoda De absorber Debería estar En la zona En la que no hay habilidad Y tuviera Por así decirlo Esa cuarta habilidad Que sería Absorber Creo que estaría Bastante bien Porque Así tendría Pues igual que Anakin Cuatro habilidades Y encima Podría bloquear Creo que estaría Bastante bien Y en cuestión De Dark Mowl El gatillo izquierdo Por así decirlo En consola El que se utiliza Para bloquear Con los otros héroes Pues estaría bien Que lo cambiaran Porque lo único Que hace ahora mismo Es deslizarse Lo mismo que haces Con la B O el círculo Así que Estaría muy bien Verlos bloquear A Yoda Y Dark Mowl Creo que sería Un cambio Bastante bueno Porque me parece Injusto Que todo el mundo Se pueda cubrir O sea Lo que es En cuestión De espada láser Menos ellos Así que Crear que no Pues mola mucho Y esperemos Que se cumplan Pero como digo Todavía es un rumor Así que nada Este video Era para eso Para enseñaros El roadmap El contenido Que tendremos En Battlefront 2 En un futuro Y un poquito Hablar de El bloqueo De Dark Mowl Así que nada Espero que os haya gustado El video Suscribiros al canal Si no estáis Y nada más Adiós Estas operaciones